hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una tarta de yogur al estilo japonés que es una delicia fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado te va a sorprender para que desastre te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos tres huevos separamos las yemas de las claras las dejamos en un bol grande y añadimos yogur maicena sal y rallamos un limón mezclamos todo bien mientras tanto aprovecho para invitaros a suscribirse al canal y darle a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva ya tenemos esto listo lo reservamos y vamos con las claras le añadimos una cucharada de zumo de limón y la batimos una vez la tenemos blanquillado añadimos la azúcar pero solo la mitad para que nos salga un merengue perfecto vamos a bater de nuevo y añadimos el resto de la azúcar mira ya está cogiendo forma perfecto ya lo tenemos con una cucharada cogemos un poquito y le añadimos de las yemas lo mezclamos una vez también integrado añadimos dos cucharadas más y mezclamos de nuevo con suavidad y añadimos el resto la vertemos en el molde que ya tenemos forrado con papel de horno le damos unos golpes para sacar el aire y quitar las borbujas y le llevamos al horno previamente calentado a 150 grados durante una hora pasado el tiempo y la casa ya huele mira qué pinta la sacamos del horno y la dejamos enfriar ahora me está fría del todo abrimos el molde quitamos el papel quitamos el papel de abajo y mira cómo queda la decoramos con un poquito de azúcar glas y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira, 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 mira qué pasada es una delicia y ahora llega el mejor momento probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao 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 Gracias por ver el video.